Bienvenidos todos a un nuevo vídeo del canal en un momento donde vamos a hablar de una especie muy común, las zicas revolutas, una especie que es particular por su lento crecimiento. Conocemos un poco más de ella. Comenzamos. En esta ocasión hablamos sobre la zica revoluta. Es una especie, como hemos dicho, muy común en muchas de nuestras ciudades y jardines con una característica muy peculiar, su crecimiento muy lento. Aunque el aspecto es realmente el de una palmera, realmente no pertenece a la misma familia sino a la de las zicadáceas. Es posible su cultivo, tanto en interiores como en exteriores, aunque lo más recomendable y común suele ser la colocación en el exterior. Es una especie que proviene concretamente de Japón y del cual se llegan a conocer incluso hasta 15 especies diferentes. Además se conoce que ya existían hace más de 200 millones de años. Su altura puede rondar desde los 30 centímetros en las especies más pequeñas, incluso a los 2 metros de altura en especies bastante antiguas. Sus hojas, que tienen desde 50 centímetros a más de un metro de largo, son siempre palmeadas e incluso bastante espunzantes, siempre de un color verde intenso. Hay plantas tanto masculinas como femeninas. En el caso de las masculinas, la zica posee en su centro una piña, mientras que la femenina produce una masa de ovarios que, después de fertilizarse, se convierten en unas semillas de un aspecto como de lana y de un tono amarillo-anaranjado y del tamaño de una alubia grande. Estas permanecen abiertas en el centro de la planta hasta su recolección. Es una especie que necesita de mucha luz solar, pero siempre evitando una exposición directa al sol, especialmente en los meses de verano donde pueden sufrir daños. Se adaptan a todo tipo de temperaturas, incluso llegan a aguantar desde temperaturas bajo cero hasta superarse los 45 grados centígrados. Necesita un riego cada aproximadamente 5 o 7 días, siendo esto más frecuente, evidentemente, durante las épocas de calor y siempre en función de donde esté colocada. Será más frecuente en el exterior que en las especies colocadas en el interior. En esta ocasión, aprovechando ya el riego, aprovecharemos los meses de primavera y verano para añadir al agua un abono líquido, aplicando siempre la cantidad recomendada por el fabricante, ya que esta en concreto es una especie que sufre muchísimo el exceso de abonado. Siempre es mejor abonar de menos que de más. Respecto al trasplante, también requiere de uno cada 3 o 4 años, sustituyendo la maceta por una un poco más grande, no hace falta que sea mucho más grande y añadiendo un sostrato universal nuevo y rico en nutrientes. Hay que tener en cuenta durante el trasplante de que sus raíces son muy delicadas, por lo tanto, deberemos de tener un especial cuidado durante la manipulación de nuestra zika con motivo de este trasplante. Su multiplicación, la verdad, es que es bastante costosa y duradera en el tiempo. Normalmente se recolectan sus hijuelos al comienzo de la primavera, los cuales aparecen siempre en la base de la planta. Lo mejor siempre es hacerlo con un cuchillo bien afilado, con mucho cuidado, limpio y desinfectado para producir ese corte totalmente limpio. Posteriormente sería recomendable que las heridas de la planta madre de donde se han recolectado se cuiden con un producto cicatrizador o dejando cicatrizar, previniendo de plagas y enfermedades mediante la aplicación de fungicidas. Los hijuelos ya cortados se dejan secar en torno a un mes aproximadamente y se plantan en un sustrato con un buen drenaje, ayudándonos siempre de líquido o de polvo de enraizamiento para favorecer el enraizamiento. Mantendremos siempre en este sustrato la humedad. Una vez que ya aparecen las raíces, trasplantamos a un sustrato universal, como hemos dicho, que podéis encontrar en cualquier centro o vivero de jardinería. Respecto a plagas y enfermedades es común que aparezca la cochinilla harinosa, la cual podemos mantener a raya mediante el tratamiento de nuestra planta con un fungicida polivalente. También podremos encontrarnos en algunos casos con las puntas de las hojas secas y marrones. Esto siempre será producido por la falta de ventilación. En caso de tornarse las hojas en amarillo, puede ser más bien por el exceso de abonado o incluso del propio riego. Ya si por el contrario lo que aparecen son manchas pequeñas amarillas, puede ser la falta de potasio, algo que es habitual y que es muy fácil de reparar aplicando en el sustrato o en el riego un poco de potasio, según las indicaciones del fabricante. Como precaución, siempre cuando compremos una zika nueva, traída de un sitio como un vivero, deberemos de cuidar la exposición solar desde primera hora. Esta deberá de ser progresiva para evitar que se queme y nunca exponiéndola directamente al sol, muchísimo menos en meses de verano, de olas de calor o cuando la especie es joven y tiene un tamaño reducido. Eso sí, es una especie muy agradecida en cuanto a la poda, ya que no requiere de ninguna, tan solo eliminar aquellas hojas que pudieran secarse y normalmente se suele producir, como hemos dicho, por los problemas o plagas que ya hemos comentado. Y bueno, esto ha sido todo. Esperamos que les haya gustado nuestro vídeo de hoy. Recuerden, suscríbanse a nuestro canal, pulsen me gusta, compartan con todos sus contactos. Les dejamos en pantalla algunos de los vídeos recomendados por en un momento. Próximamente seguiremos subiendo nuevos vídeos. Así que nos vemos. Hasta pronto.